Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se actualiza tu flota, cómo comprar en la página. Esto está dirigido sobre todo a la gente que lleva menos tiempo en Star Citizen y muchas veces se pasa por alto, pero es importante más o menos saber cómo moverse por aquí. Así que chicos, poneros cómodos, que estáis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Bueno chicos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver un poco cómo es o cómo actualizar vuestra flota, qué es un CCU, cómo se usa y cómo moverse un poco por la tienda, sobre todo si es la primera vez que estáis por aquí. Así que vamos a empezar directamente a saber cómo se actualiza la nave que ya tienes. En principio contamos con la base de que ya has actualizado, ya te has comprado el pack de juego y ya vas a empezar. Ya tienes tu Aurora o tienes tu Mustang o a lo mejor te acabas de comprar la cúter que está en oferta en el momento que se publica este vídeo. Bueno pues vale, vamos a empezar. Cuestión, lo primero de todo, tú estás en la página de Robert Space Industries y te vas a cuenta, account, a la derecha y le das a mi hangar. Vale, una vez que le das a mi hangar pasas directamente a esta de la hangar. Aquí tienes un pequeño recuadrito que pone ship upgrades, que es básicamente upgradear o subir de nivel tu nave. Si tú le das, te abre una especie de pantallita que se dispone, bueno pues a la izquierda tienes las naves que están en tu poder y a la derecha las naves a las que se puede actualizar. Vale, si estáis viendo esto en el momento en el que publico el vídeo estáis de suerte porque la IAE, la International Aerospace Expo que se hace todos los años, te permite normalmente acceder a naves que de hecho no son accesibles de manera normal. Normalmente tenemos un número de naves accesibles bastante limitado y solo en estas fechas como evento especial te permiten conseguir, ya estáis viendo que estoy bajando aquí el ratón y hay mogollón de naves. Te permite conseguir la nave que especialmente quieres, que no siempre está disponible. Entonces, esto se puede hacer de dos maneras. Tú tienes una nave, por ejemplo, yo aquí tengo la Arquímedes. Venga, la Arquímedes. Le haces clic y a partir de la Arquímedes esto te actualiza y te dice, bueno, pues a partir de esta nave puedes actualizar a todas las siguientes. En el caso como la Arquímedes cuesta 35 dólares, pues puedo actualizar literalmente la que quiera. No, pues que resulta que quiero pasar de la Arquímedes porque me gusta mucho la moto de carrera si quiero una X1. Vale, pues tú le harías clic y tienes que pagar la diferencia. Aquí abajo, voy a añadir al carrito, pues 5,05 euros. En mi caso, ojo, los valores pueden variar según donde viváis. Así que los impuestos de tu zona, etcétera. Así que tal que así, tan fácil. Una vez que has hecho esto, te va a crear una ficha. Ahora lo vemos. Vamos a ir hacia atrás. También puedes hacer el procedimiento al revés. Digamos que tú sabes que quieres, sea como sea, no sé, una talón. Tú haces clic a la talón y después en tus naves se organizan de manera que dices, vale, pues puedes saltar a la talón desde entonces. Pues yo me iría aquí y diría, bueno, pues estas son las naves que tengo disponibles y dentro de mis naves, pues digo, bueno, pues a lo mejor desde la Spirit, vale, pues de la Spirit a la talón, pues de 110 a 115, pues 5 euros. Que puedo pasar perfectamente del Overquad que vale 30 dólares a este 115, vale, pues tienes que pagar la diferencia que son 85. Vale, de esta manera vas aumentando el valor de tu nave y vas accediendo a naves, bueno, pues que te pueden interesar en un momento determinado. Conservando siempre, ojo, porque esto es lo más interesante, conservando siempre las cosas asociadas a tu nave. Por ejemplo, este Overquad tiene LTI, tiene Lifetime Insurance, un seguro de por vida, es decir, que no tendré que pagar el seguro mínimo, 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 si siempre está incluido y mi nave nunca jamás desaparecerá de mi cuenta porque está con LTI. Vale, dicho esto, si quieres conservar ese LTI, pues lo que en lugar de borrar, o sea, fundir este ítem y comprarte algo con el dinero que te habías usado en este, lo que haces es mejorar lo que tienes. ¿Qué implica esto? Pues que hay algunos ítems, por ejemplo, algunas de las naves, esta C1 Spirit mía no es originalmente una Spirit, es otra nave que ha ido mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y al final, bueno, pues ya te digo, llegas hasta el infinito y más allá. Vale, lo que acabas teniendo sería algo así como esta ficha de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un upgrade de Carrack a la Odyssey. Vale, pues entonces si tú lo quieres aplicar, o sea, realmente tú te quedarías con la ficha, la ficha ha costado X, lo que sea, y te quedarías con esa fichita ahí. Vale, pues si quieres aplicarla y hacer que tu nave se actualice, y este, lo único que tendrías que dar es clic, aplicar actualización, y te dice, oye, ¿estás seguro que quieres? Tal y que pascual, tú seleccionarías el paquete adecuado, ¿no? Seleccionas el paquete, le das a siguiente y entonces ya se aplica y efectivamente tendrías tu nave lista. Que lo sepáis, podéis tener algunas de estas fichas sin aplicar el tiempo que queráis. También es, entre comillas, inteligente, lo digo porque esto depende mucho del dinero, ganas y tiempo que tengáis. Entonces podéis comprar este tipo de fichas temprano porque son más baratas. Por ejemplo, va a salir la Odyssey, pues a lo mejor la Odyssey recién salida ahora mismo te puede salir a cuentas, pues tenerla por si acaso. Un caso práctico sería el siguiente. Yo aquí tengo una ficha de 2017 que pasa una Reclaimer a una Merchantman. ¿Vale? Solamente tendría que darle aplicar actualización y te lo pasa. ¿Por qué? Porque cuando compré, que esta ficha era gratis, cuando saqué esta ficha las naves valían lo mismo, solo que ahora mismo, actualmente, una Reclaimer vale 300 dólares y una Merchantman vale 650, si no recuerdo mal. O sea, de 400 a 650. O sea, estamos hablando de que una nave que aumenta un tercio el precio. Bueno, pues esto lo tengo aquí y si algún día quiero una Merchantman, probablemente lo que hagas será comprarme una Reclaimer. Este tipo de cosas pues sirven para un poquito organizarte si tienes más o menos pensado que vas a invertir, o sea, que vas a comprar naves en el juego, que vas a hacer cosas, tal y igual, y quiero que lo sepáis. Después, cambiando de punto de vista totalmente, si vosotros estáis en la página oficial de RSI y lo que queréis es comprar una nave, claro, vosotros estáis aquí echando un vistazo y nosotros no veis naves para comprar. Vale, tenéis que subir aquí arriba que pone Pledge Store. Pledge Store, justo arriba del todo. Hacéis clic y os lleva a la tienda. Ya sí, ya desde la tienda podéis ver, por ejemplo, en el momento en el que estoy grabando esto, tenemos algunas ofertas de naves de inicio en tema de la IAE, la Cutter que acaba de salir a 45 con 45, lo cual está muy bien, está muy muy bien. Y después una Piscis Expedition también de inicio por 54. Vale, pues si estáis dudando entre alguna de estas dos, empezar por la Cutter y ignorar la Piscis porque no creo que os vaya tan bien como una Cutter para empezar. Vale, una vez aquí, esto es tan sencillo como mirar todos los packs de juego porque si lo que estás buscando es un pack de juego, pues es lo que te interesa. Estos packs vienen pues con la nave, con la nave, el juego y alguna serie de cositas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que pone pack, 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 ya sabéis que son packs de juego. Oye, pues es que me interesa a mí saber por qué el pack de la Avenger Titan vale 70, más información. Tú le das a más información, la que se te abre pues te explica aquí un poco qué es lo que tiene. Incluye un Ario Bio Hangar, seis meses de seguro, el juego Star Citizen y después también mil alfa UECs, o sea, o mil UECs, ¿no? Para empezar, mil de dinero. Ya sabéis que si os hacéis una cuenta nueva y sois parte de los referidos o de Marcia lo míos, empezaríais con seis mil en vez de que no es mucho, pero bueno, ahí está. Vale, packs de estos de inicio, pues hay bastantes y hay bastantes tipos de packs diferentes. No, pero es que lo que queréis, por ejemplo, veis aquí tenemos un pack de Squadron 42 solo, aquí tenemos un pack, este simbolito es para aquellos que se han gastado ya más de mil euros en el juego, entonces te ofrecen packs especiales para que te gastes más dinero todavía. Un pack de inicio de la 100i, vale, todo esto está muy bien, porque son packs de inicio y a todos nos encantan, pero es que si lo que estás buscando es una nave, una nave sola, ya está. Pues justo aquí arriba tenemos un pequeño menú que te dice packs de juego, naves, actualizaciones, merchandising, suscripciones y extras, ¿no? Pues en naves, tú le das a naves directamente y las puedes ver todas, puedes ir buscando la una a una, la que te apetezca, o por ejemplo una actualización, o sea, una nave en concreto. Yo sé que quiero una nave de Misk, que es la marca que vimos ayer. Vale, pues aquí tenemos la Starfighter, tenemos la Hula, la Deathrather, vale, no, pero es que yo quiero casualmente la Endeavor. Pues mira, le das aquí a Endeavor y te viene, pues, una imagen orientativa, nombre, alguna pequeña descripción, imágenes, te viene lo que es la ficha técnica de la nave, que normalmente te dice el tamaño de las cosas que tiene, por ejemplo, tiene un radar de tamaño M, mediano, MX, o sea, es como la ropa, ¿no? S, M, L, ¿no? Y XL, cosas así, ¿no? Pues esto igual, aquí ves que tiene, tema de ordenadores, pues tiene cuatro tamaño M, entradas de combustible, pues tiene dos de tamaño L, entradas de, o sea, tanques de combustible, pues tiene dos de tamaño L, y así, con las armas, pues lo mismo. Vale, si sigues bajando, aquí te viene el precio, te viene lo que incluye, este, si tú te compras esto ahora mismo, pues te viene un VFG Industrial Hangar, te viene 120 meses de seguro, y te viene la Endeavor por 353,50, tú le das a añadir al carrito, y después pasas el tema del pago. Vale. Pero esto, hay otra cosa aquí, entonces, que te deja un poco... Yo necesito saber cuánto cuestas, este, la Endeavor está muy bien, pero como podéis ver, la Endeavor sola es esta nave, que es una nave que está suelta directamente, pero si tú quieres las piezas de la Endeavor, estamos hablando de algo así, ¿no? La Endeavor es la nave suelta y después tiene diferentes piezas, vale, si tú quieres esto hay que comprarlo a parado. ¿Y esto cómo se consigue? Pues fácilmente tendrías que irte a extras, extras de las naves, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo. Serían naves sueltas, stand alone ship, son naves sueltas, después tienes pinturas, o sea, las skins, packs, add-ons, tiendas de suscriptores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es tan sencillo como o le das a todos y buscas lo que es lo que queremos, porque lo que queremos es la Endeavor, ¿no? Pones aquí Endeavor y lo que te sale es todo lo que está relacionado con la Endeavor. Y ya aquí podemos ver que la Endeavor vale 353, pero cada una de sus piezas tiene un precio. La Endeavor tiene seis huecos y estas piezas pueden ocupar uno, dos o cuatro huecos, por ejemplo. Un biodomo para cultivar y estudiar cosas de... científicas relacionadas con plantas y vegetación en general, pues te ocupa dos huecos, ¿vale? Si lo quieres, 101. Aquí tenemos un collider que vale 126 euros. Esto en realidad son una serie de habitaciones que te sirven técnicamente para mejorar las estadísticas de la nave, mejorando los motores, mejorando los flestos, ¿no? Cositas así para tunear tu nave. Pues 126. Esto ocupa dos huecos. Pero después aquí tenemos por precios razonables, 25 y 35, pues tanques de combustible extra o tenemos piezas para la tripulación. Y tú ya aquí vas añadiendo. Zona de aterrizaje, pues 75 euros. Esto creo que ocupa dos. Y la bahía médica, pues creo que ocupa cuatro, si no recuerdo mal. Entonces tú ya te vas haciendo aquí el puzzle que tú quieras y te la compras entera si es lo que quieres comprártelo. Otra cosa que podéis hacer y que es importante tener en cuenta es que en un momento determinado cualquier pack que hayáis comprado con dinero directamente podéis fundirlo. Lo que se llama normalmente fundir. ¿Qué implica esto? Bueno, pues como veis aquí estamos otra vez donde es el upgrade de la Carrack a la Odyssey, que es el que hoy hemos estado hablando antes. Y aquí hay un botón, está Gift, que es el primero, que es regalarlo. Podría regalárselo a alguien si me quisiera. Puedo aplicar el upgrade o puedo cambiarlo de vuelta. Lo que se llama habitualmente fundirlo, fundir la nave. Tú le das a Exchange y aquí pues rellenando los campos dice ¿Estás seguro? Esto es tal, tal, lo vas marcando y después aquí pones tu password para confirmar. Vale, me devolverían pues en este caso pues 72 dólares. Ya pues ya invertí yo en esto que ya me salió más barato. Vale, tú ya has fundido esto. Cualquier nave que hayáis fundido, uff, desaparece. Importante. Veis aquí a la izquierda, Buyback Pledge, que es lo que nos interesa, que es recomprar compras que ya habías hecho antes. Vale, tú le das. Aquí podemos recomprar todas las cosas que hemos ido fundiendo con el paso del tiempo. Aquí veis que tengo unas cuantas cosas, tampoco tengo muchas, pero por ejemplo. Algo que en el futuro posiblemente me interesaría recomprar. Pues aquí tengo una Yellow Dragonfly, que es la moto, Yellow Jacket, porque bueno, porque es una de las pocas, ¿no? Así que es de color amarillo. Esta es la clásica, la skin no se vende, no se encuentra, es única y oye, es que la fundí en su momento, pero es que ahora la quiero recuperar. Vale, pues tú le das a Buyback y a mí me saldría pues a su precio original. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque, bueno, vendría con su tiempo original y todo lo que incluye habitualmente. Pues me vendría con un póster para dentro del juego, me vendría con un modelo de la Dragonfly, me vendría con su hangar y me vendría con un seguro de por vida, con LTI. Fijaos en este recuadrito justo aquí arriba que pone Tienes dos oportunidades para comprar cosas por Buyback y con los Store Credits. Esto es un método de control para todos aquellos que se dedican compulsivamente a comprarlo todo en la tienda constantemente, porque esto se convirtió en un problema al inicio de Star Citizen. La gente compraba, salía una nave nueva, la compraba, la fundía, la compraba, la fundía, la compraba, la fundía, la compraba, la fundía. Y digamos que tenías tres, cuatro, cinco copias como esta en el hangar, o sea, preparadas. Y después las podías volver a recomprar cuando querías y una vez que estaban recompradas, regalarlas a cambio de un módico precio. Entonces, bueno, esto se controla. Ahora te dan solamente una serie de oportunidades al mes. Normalmente es una o dos oportunidades al mes para recuperar cosas que has fundido anteriormente. Y esto es interesante saber porque si hoy, o sea, vosotros habéis invertido en el juego 300 euros y tenéis, o 260 euros, 300 euros, y os habéis comprado la Mercury con el pack de juego, esto y lo otro, y ahí lo tenéis todo. Y habéis decidido que la Mercury, miras que la Mercury no te convence y tú quieres una Corsair. Pero ¿qué es lo que pasa? La Mercury es más cara, no puedes seguir subiendo y no puedes bajar la calidad de tu nave. Vale, pues te ves obligado a fundir tu nave, la fundes, compras con el dinero que obtienes de vuelta, que es el mismo que invertiste, te compras las cosas nuevas y si te sobra dinero te lo guardas. Y además te queda la oportunidad de recuperar algún día lo que fundiste, por si tienes alguna oferta especial ahí o no. Así que, bueno, pues quiera que no, es una ventaja para todos. Nosotros ganamos oportunidades y ellos no pierden dinero haciendo este tipo de negocio. Un último detalle, eso sí, chicos, es que no podéis fundir... Bueno, sí podéis, pero no debéis. Si tenéis, por ejemplo, referidos, cuando consigues 10 referidos os regalan una nave, os regalan una Gladius. Muy top. O sea, tener 10 referidos es la clave. Tenéis que llegar a 10 mínimo. Vale. La cuestión de tener una Gladius regalada por parte del juego, por el tema de referidos, implica que tienes una nave por el valor de 100 euros, pero no la puedes fundir. Si la fundes, esa nave no tiene valor. Importante porque cuando upgradeas naves de referidos, solo puedes subir, porque si la borras y la fundes, perderías la nave de regalo original. Y nadie quiere perder 100 euros en un momento determinado. Así que pensar bien qué es lo que upgradeáis cuando usáis cosas de referidos y qué es lo que no. Y con esto, chicos, espero haberos aclarado un poco el tema de las compras, los CCU y cómo funciona este mundillo aquí, mini mundillo, de Star Citizen, ¿no? Dentro de la página web. Si ha sido así, si os ha gustado, like, comentario, suscribiros y vamos a ir sacando más vídeos de este tipo. Atentos a los directos últimamente. Si veis el vídeo el día de hoy, vamos a hacer el sorteo. Así que, chicos, nos vemos. Chao. Chao.